¿Qué tal recita? Ya estamos de vuelta aquí en su programa hasta la cocina y hoy traemos una recetita criminal. Así es que no se me mueva porque ahorita se las paso y comenzamos. Chécate esta delicia. Este medallón de atún al cajón es una receta fácil y rápida, llena de sabor que te va a encantar a ti y a tu familia. Es muy fácil de preparar e ideal para la hora de comer, así que toma lápiz y papel que el día de hoy vamos a preparar un rico platillo de medallón de atún al cajón. Entonces ahora sí recita, vamos a hacer unos medallones de atún al cajón con un arrocito. Chequen los ingredientes. Cebolla en polvo, orégano, ajo en polvo, sal, paprika, una especie de cajón, que ese ya lo venden o al rato les digo cómo se mezcla. Cebollín, cebolla cambray, atún, pimiento rojo, verde y amarillo. Ajo en polvo, perdón, ya lo dijo ajo en polvo. Este, pimienta y aceite, Raza. Entonces todo lo que tenemos para el día de hoy son muchas cosas, pero está fácil, sencillo y rapidísimo. Entonces, Raza, primero que nada vamos a empezar a cortar nuestros pimientos. Si es que de volada les vamos a cortar un, ¿cómo se llama? Un costado a nuestros pimientos. Ahí está. Un costadito. Porque es lo que vamos a necesitar. Ahí está. Conejo Blas y voy a empezar a cortarlo en, vamos a dar una pasadita aquí, miren, cortarlo en rebanaditas, poco a poco, miren, de volada. Con cuidadito, esto es solamente para empezar, miren, que tenga, miren, ahí está. Un poco, poquito ahí, cortamos, 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 con cuidado en tiritas, más o menos de un medio centímetro. Ahí está. Y ahorita vamos a cortar en cuadritos pequeñitos, ahí está. Este no se deja, este más rebelde, el verde. Ahí está. Agarramos y acomodamos porque vamos a partir en cuadritos pequeñitos. Esta preparación es para preparar un poquito de arroz. Arroz, me faltó decirles el arroz, pero ustedes pueden tener arroz el día, lo tienen hecho, o lo, de hecho es un sofrito de arroz. Lo pueden preparar desde cero, desde poner el agua y todo el rollo, pero si ya tienen arroz ahí guardado en el refri que les haya sobrado de un día antes, un arroz, un arroz, un arroz blanco, este lo vamos a sofreír con estas verduritas y con esta mezcla, miren, ahí está. Verde, amarillo y vamos a darle un poquito de rojo, rosa, ahí está. Verde, poco a poquito, eso es una chulada, rosa, facilito, nutritivo porque es atuncito con verduritas y todo el rollo. Acá fit, rico, pero la neta, yo prefiero la comida que tiene grasa, la comida de gorditos, eso es para mí lo mejor, rosa, la grasita, el puerquito, ahí está. Voy a ir prendiendo mi aceite y listo. Vamos a poner aquí en el sartén un poco de aceite, ahora sí, vamos a prender el otro sartén donde vamos a sellar nuestro atún con aceitito, ahora sí que ruede, ahí está esto, ahí está esto. Bueno, vamos a agarrar un poquito de cebolla, chéquese bien, un poquito de cebollita, cortamos, vamos a quitar de esta también, de esta sí siempre tengo que quitar la primer capa porque sí está bien manoseada, la rosa la deja, yo no sé qué maña, agarra y agarra la verdura, tengan mucho cuidado, raza, porque al escoger la verdura, muchas razas que no se lavan las manos, va al baño y empieza a manosear toda la verdura, por eso lávenlas bien, desinfectenlas bien porque está canijo, uno no sabe qué rollo, miren, ahí está, poco a poquito y miren, cebollita, ahí está, los tres, todo, yo creo que vamos a cortarle un poquito más de cebolla, ahí está, ahí está, me encanta, me encanta todo este rollo, raza, porque aquí es donde preparamos todos, todos, todos los ingredientes, ahora sí que no nos andamos con cosas, como siempre les he dicho que sacamos nuestras recetas de aquí debajo de la mesa, vamos a empezar, miren, así acomodadito, vamos a agarrar todo junto, miren, todo juntito aquí mero, yo creo que no le voy a usar todo porque ya es un bultón, un poquito más, miren, así agarramos los tres, cuatro colorcitos, ahí está con eso, ahí está, esto lo voy a reservar aquí, voy a hacer una mezcla para luego hacer un caldito, ah, qué anda haciendo, miren, vamos a aquí acomodarle, miren, ahí está, esto para el rato con un pico de gallo, uff, qué anda haciendo, muchas cosas podemos hacer, vamos aquí a saltear nuestra verdurita, vamos a bajar la flama, aquí tengo un arrocito que este es excelente para este tipo de ocasiones, raza, vamos a ponerle uno treinta, uno treinta, listo, que se vaya preparando, mientras voy a ir preparando mi atún, mira nada más, qué chula, qué chula de pieza de atún, vamos a bajarle, que no se me queme, ahí les va, vamos a empezar, pajo en polvo, un poquito de sal, un poquito de cebollito en polvo, un poquito de... un poquito de sal, un poquito de salач? uno treinta, eso, un poquito de salcolar, he de hecho debería haber Gracias. 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 Vamos a ver cómo se va mezclando con los demás sabores, los demás ingredientes. Vean nada más, qué chulada de arroz. De volada, para esos godines que no tienen tanto tiempo, un arrocito de estos. ¿Quién te pegó? Ahí está. Vamos a desmenuzarlo bien porque está hecho bolita. Viene empaquetadito, pero miren, ahí está. Y vamos a darle una sateñada aquí para que se mezcle con todos los ingredientes, con todos los sabores. Y se sofría. Ahí está. Vámonos riendo. ¿Qué? Se me están tocando más chingras esta onda que se ve criminal. Miren, como un arroz blanco simple. Se fijan que ahora sí que me la rifé con este arroz, miren. De volada debe de estar criminal. Miren, vamos a extender un poco. Ya saben que me gusta el sartén bien, bien, bien ordenadito. Ya tenemos aquí, miren, ahí está. Vamos a extenderlo y ya lo voy a apagar. Entonces, ahora vamos a cambiarlo de lado porque voy a empezar a sellar mi atún. Ahí está. Ya tengo esto aquí. Ahora con mucho cuidado, raza. Con mucho cuidadito. Vamos a agarrar nuestro atún y dejarlo caer ahí. Que se cocine unos dos minutos por cada lado para que quede bien, 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 bien selladito. Esto ya lo vamos a dejar por acá. Y lo que yo voy a hacer, va a ser, sé que se bien, dar la vuelta a mi tablita, quitar parte del tallo. Y miren, vamos a cortar en diagonal nuestro cebollín, pero solamente el tallito y este lo vamos a usar en un ratito más. Ahí está, a ver cómo va. Perfecto, miren, nada más la costra que se está poniendo. Si pueden observar, ahorita lo voy a levantar. Pero está criminal, racita, como debe de ser. A ver, ya tenemos esto, lo otro, aquello, que esto, que lo otro, que acá y allá. A ver. Fíjate bien, borrachame la cámara aquí para que vean cómo queda la división en el centro, que es como yo quiero que quede sellado por fuera, pero por dentro, crudito, rosita, para que esté criminal. Vamos a sellarlo por todos lados. A ver, ahí está. Bien, 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 bien selladito por todos lados. Vamos a darle vuelta por el otro lado. Con cuidado, porque esto está canijo, bueno, ahí está. Bien, bien, bien selladito por los cuatro. Bueno, en este lado son tres lados, uno redondo, uno más o menos, ahí está. Ya está, vamos a apagarlo y lo voy a sacar porque no quiero que se siga cocinando y lo voy a dejar reposar más o menos unos dos minutitos. Si lo podemos meter al refrigerador, mejor todavía. Me voy a ponerlo aquí, ahí está. Ya voy a quitar este trastero de aquí. Ya estamos listos. Y, raza, ya se fijaron. Ya acabamos, raza, de volada. Ahora sí que ya no vas a esperar a que nuestro atún repose un poco y empezarlo a rebanar para servirlo, cortarlo y hacer lo que tenemos que hacer. Esta receta, raza, la pueden checar ahí en el Instagram del Chef Junior, que es Junior.Tiznado, en el Facebook, que es Junior Tiznado, en el canal de YouTube, que es Hasta la Cocina de TVP, y en la página de TVP, que es TVPacifico.mx. Ahí se van a la pestaña de Yo Veo Más Video. Búsquen el programa de Hasta la Cocina y ahí les aparecen todos mis videos, mis recetas. Así que, lo que ustedes quieran. Y si no está conforme y no le parece nada, y sabes qué, Junior, quiero hacer algo diferente y, o no sé cómo se hace la pasta, qué sé yo, pomodoro, pues, mándenme un mensajito, raza, de aquí. Aquí se las preparamos. Ya raza ha mandado sus recetas. Sabes qué, uno no sé cómo hacer esto y se los preparamos. O me dicen, sabes qué, se me antoja esto, pero se me dice que está muy difícil. Aquí se lo hacemos fácil de volada. O sea, ingrediente chile, ingrediente fácil, le sustituimos ingredientes para que ustedes lo tengan a la serie y lo saquen de volada. Así que, raza, no se les olvide. Así es que vamos a seguir. Yo creo que ya voy a ir viendo este rollo. Vamos a ver cómo ya reposó nuestro también, nuestro arrocito. Yo creo que le voy a poner un poquito más, nomás para allá, para dejarlo bien, bien, bien calientito, bien mezcladito. Miren, ahí está. Yo creo que ya es todo, raza. Miren, cómo, como les comento hace rato, cómo transformamos un arroz blanco X, sin sabor, en un arroz con todos los poderes, raza. Bien poderoso. Le metimos los pimientitos, le metimos cebollitos, le metimos el montón de especies que debe tener un saborcito criminal. Entonces, entonces, recita, como les comento, esto ya vamos a dejarlo calentando. Para qué, para ya irnos a un corte en unos segunditos y empezar a servir nuestro platito. Miren, esto que quede bien, bien, bien fritito, un arroz flito, dijeran, por ahí. Pero, acá, Cajún, de acá de Luisiana, de los United States, de por allá la raza, un saludo para allá para los United States, que también nos ven por allá, ya somos internacional nosotros, raza. Así es que, ya se la saben. Entonces, racita, ¿qué tal si por mientras yo hago esto, vamos a un corte, regresamos y ponemos a montar ya todos los chilos de esto? Esta cerraza ya reposó, voy a ponerlo en el sartén, un poquito más, da más 10 segunditos por cada lado, para que, para que se caliente un poquito, porque se me hace que ya se me enfrío. Miren, ahí está. Ahí está, ahí está esto, y ya con eso, vamos a empezar a cortar mi atún, voy a empezar a servir mi arrocito, miren, chequese, chequese nada más que chula de arroz. Miren, perfecta, una porción individual, miren. Ahí estamos, vamos a extenderlo por todo el platito, miren, con cuidadito, que no quede ni un huequito por rellenar. Ahí está. Bien, 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 estamos listos. Ahí, sí, vamos a empezar con nuestro atún, ahí viene lo bueno, miren. Con cuidado, miren, cortamos, cortamos, rebanaditas de atún con cuidadito, para que no se nos desbarate, miren, poco a poco. Gruececitas, más o menos un medio centímetro, cada una, miren, ahí está. Ya que tenemos esto aquí, estos pedacitos vamos a dejarlos, vamos a extenderlo un poquito, miren. Ahí está, que se vea acá chido extenderlo, acomodarlo, con cuidadito, miren, ahí está. Bien extendido, entonces, agarro y le voy a meter el cuchillo por abajo, miren, ahí está. Este se quiere poner acá rebeldón, pero lo acomodamos y le ponemos un poquito de cebollín aquí, arribita, bien acomodadito, miren. Ahí está, miren nomás, racita, qué chulada y qué recetona, se ponen cebollita, cebollina aquí alrededor del arrocito. Miren nomás, qué bonito plato, raza, qué rico se ve, qué criminal. Ya saben, aquí en su programa hasta la cocina, raza, hacemos de todo, así es que no se mueva y sigamos con la programación que también está bien chila. ¡Gracias!